5. Mientras los integrantes de BTS cumplen con su deber militar en Corea del Sur, se ha revelado el salario que reciben durante este periodo. A excepción de Suga, quien realiza un servicio alternativo en un centro comunitario, los demás miembros entrenan, trabajan y duermen en los cuarteles, compartiendo las mismas condiciones con otros reclutas. 5. Jin, el Worldwide Handsome, lidera con el salario más alto entre los siete miembros, recibiendo un millón de wones mensuales, más de U$ 850 estadounidenses. Según información de The Corea Herald, los salarios mensuales de los integrantes de BTS varían, con J. Hope y Suga recibiendo 800.000 wones, aproximadamente U$ 680, y 700.000 wones, alrededor de U$ 595, respectivamente. Los cuatro restantes, RM, V, Jimin y Jungkook, perciben 600.000 wones, aproximadamente U$ 510. Este monto aumentará para V después de cumplir con el entrenamiento básico militar, ya que se unirá a la unidad de misión especial en el Comando de Defensa de la Capital, una unidad antiterrorista. Aunque en 2024 disfrutarán de un aumento del 25% en sus salarios militares, la insignificancia de estos ingresos en comparación con su enorme patrimonio neto de U$ 150 millones de dólares contabilizados por la revista Forbes, es evidente. El regreso de todos los miembros de BTS está programado, siendo Jin el primero en concluir su servicio en junio de 2024, seguido por J. Hope en octubre de 2024 y el resto, incluyendo a Suga con un servicio más prolongado, en junio de 2025.